Una vez, te fuiste a parar, ¿dónde está? Mi nona ahora estaba muy chanel Me recuerda el sabor de su piel Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me recuerda el sabor de su piel Me recuerda el sabor de su piel Me recuerda el sabor de su piel ¡Oh!